Yo les prometo, no les prometo, se los aseguro que ustedes no van a tener fracasos en estas plantas que ustedes vuelven a resembrar. Este método es 100% efectivo. Muchos agricultores se preguntan que por qué se me muere una plantita donde yo resiembro, donde ha habido otra. Muchas personas siembran estas plantitas, por ejemplo aquí teníamos una planta y se nos murió. Se nos murió esa plantita, entonces aquí nosotros vamos a resembrar. Pero al momento de resembrar, ¿qué sucede? Que de vuelta se nos muere la que sembramos. Y así siguen sembrando y siguen teniendo el mismo problema. Entonces yo les voy a enseñar el método para que ustedes puedan resembrar y tengan un crecimiento sano de sus plantas. Así que a continuación se los mostraré cómo. Si bien aquí ha habido una plantita y se nos murió, vamos a hacer la nueva siembra de la otra planta. Miren, aquí están. No es mentira lo que yo les digo. Vengan para acá, miren. Ven aquí, miren. ¿Ves? Aquí está donde ya ha estado sembrado, miren. Aquí nosotros si sembramos y sembramos, se nos van a seguir muriendo. Porque aquí ya está la peste. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Miren, ¿ves? Las raíces como están, ¿ves? Todo infectado. Todo este suelo infectado, mejor dicho. Vamos a cargar justo aquí. Sacamos todos esos desechos de la planta anterior. Como ven, ya le voy limpiando. Miren, ¿ves? Como he sacado todo, ¿ves? Acá hay más. Y sigo sacando. Hasta nos deja rastro de la planta anterior. Bueno, terminamos de hacer el hoyo. Observen hacia acá, no quedó nada. Vean, quedó limpio. Aparte de ese hoyo, otro hoyo más. Esta tierra que está aquí ya no nos sirve. Esto vamos a descartar nosotros. Que se seque con el sol y mueran todas esas bacterias. Ahí, descartamos. Vamos aquí. Saquemos nuestro sustrato nuevo de aquí. Como ven, aquí ya tenemos la tierra buena, el sustrato bueno. Y aquí tenemos la tierra mala. ¿Por qué sucede esto de que se nos mueren las plantas? Porque nosotros tenemos microorganismos que no son beneficiosos para nuestra planta. Y hay mucha plaga abajo en el suelo. Hay muchas bacterias que no nos ayudan en nada. Entonces, esas bacterias, esos hongos que nos atacan a las raíces, se quedan ahí abajo. O esas bacterias, entonces, no va a desarrollar mi planta, ni porque la siembra 3 o 4 veces. Si ustedes no cambian ese suelo, se les va a infectar. ¿Qué vamos a hacer para reactivar este suelo? Hacerle un aplicativo de carbón. Con el carbón nosotros nos vamos a asegurar de desinfectar el hoyo. Nos vamos a asegurar de activar los microorganismos, los que son beneficiosos para nuestra planta. Y obtener el desarrollo sano de nuestra planta. Recuerden que el carbón ayuda en condiciones climáticas desfavorables. Y también el carbón nos ayuda a un crecimiento de plantas muy sanas. Entonces, nosotros vamos a hacerle la mezcla con el sustrato nuevo. Y vamos a curar ahí. Por ejemplo, voy a tirar una puñadita. Así, ¿ves? Aquí vamos a colocar el carbón nosotros, miren. Vean. Con esto, nosotros vamos a tener un crecimiento sano. Muy sano en nuestra plantita. Ya no se nos va a morir. Las propiedades que tiene el carbón son únicas. Créanme lo que con esto no le va a afectar a sus plantas. Yo les prometo, no les prometo, se los aseguro que ustedes no van a tener fracasos en estas plantas que ustedes vuelven a resembrar. Este método es 100% efectivo. Vamos a aplicarlo. Aquí vemos un poco nuestro sustrato. Está bien hondo el hoyo para desinfectar. Ahí quedó perfecto. Ahora sí. Todo nuestro sustrato es desinfectado, curado, con todas las propiedades que nos aporta el carbón. Nos quedó perfecta. Y así nosotros vamos a tener el desarrollo de nuestra planta de cacao muy sano. Y eso es todo lo que yo les quería enseñar el día de hoy. Y recuerden que el campo es pura vida, pura naturaleza.